Música Música Oh, cantaré Oh, oh, oh El blue, distinto de blue Felice, distan en la azul Música 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 Y eso fue un sueño parecido, no volverá más Y me pintaba la mano y la cara atrás Música Y mi proviso de lento rápido me llevo Y mi chairo a volar en el cielo infinito Música Volaré Oh, oh Cantaré Oh, oh, oh El blue, distinto de blue Felice, distan en la azul Música Volaré Oh, oh Cantaré Oh, oh, oh El blue, distinto de blue Felice, distan en la azul Y mi chairo a volar en el cielo infinito Oh, oh Volaré Oh, oh Cantaré Oh, oh, oh El blue, distinto de blue Felice, distan en la azul El blue, distinta en la azul Felice, 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 distinta en la azul Amigos para siempre, mi chulo, when you see my friend Amigos para siempre, amigas a lotas que no ven Friends for life, no es just a summer or a spring Amigos para siempre I feel you need even when we are apart Just knowing you are in this walk, I want my heart Friends for life, no es just a summer or a spring Amigos para siempre Ven, no queda tanto por vivir Buenos momentos que podemos compartir Ya solo sé vivir contigo Sé que cualquier día partirán Pero también sé que jamás olvidarás La amistad que nos ha unido Amigos para siempre, mi chulo, when you see my friend Amigas a lotas que no ven Friends for life, no es just a summer or a spring Amigos para siempre, amigas a lotas que no ven Amigos para siempre, amigas a lotas que no ven Amigos para siempre, mi chulo, when you see my friend Amigos para siempre, mi chulo, when you see my friend Amigo para siempre, amigas a lotas que no ven Red por life, no saltas a summer or a spring Amigos para siempre Amigas a lotas que no ven Amigos para siempre Amigos para siempre Amigos para siempre